Cada vez más los agentes inmobiliarios están utilizando las guías informativas para captar clientes y propietarios. Las usan porque se han dado cuenta que es una de las mejores herramientas para conseguir clientes cualificados. Además, estas guías informativas pues mejoran tu branding personal porque ya creas confianza y credibilidad en clientes que aún no te conocen en persona. Seguidamente te voy a explicar a través de la ley de reciprocidad por qué estas guías informativas atraen a clientes cualificados. Bienvenido a los vídeos de Coaching Inmobiliario. Antes de comenzar recuerda suscribirte a este canal para que recibas notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Este principio de la reciprocidad consiste en que para conseguir una acción deseada por parte de un cliente hay que empezar por darle algo de valor que le ayude de alguna manera y nada mejor que una guía informativa que le ayude a comprar o vender su propiedad o le evite cometer ciertos errores. Cuando se recibe algo de valor de una persona o ayudas a una persona pues de algún modo esta persona se siente moralmente obligada a ayudarte. Este principio de reciprocidad aplicado a tu marketing significa que una persona que recibe de tu parte una guía informativa valiosa tenderá a hacer negocios contigo antes que con cualquier otro agente inmobiliario. Al menos te verá pues como una alternativa y te contactará. Otra cosa es que tú tengas el inmueble que está buscando y le des un buen servicio. Ofrecer un regalo que se puede descargar de forma gratuita te acerca a tus clientes y vence la resistencia lógica de tratar con una persona que aún no se conoce. Una guía informativa te ayuda tremendamente a comenzar una relación basada en la confianza, algo tan necesario en este sector. Las guías informativas junto con los artículos del blog y los vídeos informativos son una pieza clave del marketing inmobiliario de contenidos. Seguro que tú has descargado alguna guía informativa y habrás observado como cada día más todo tipo de negocios ofrecen algún tipo de guía a sus potenciales clientes. Por tanto, confecciona tu guía informativa cuanto antes, no sólo una, sino varias que contengan información de valor. Sí, sé que es un trabajo. Mis alumnos tardan de 15 a 20 días en preparar una, pero es el mejor material promocional que puedas conseguir para captar clientes. Y otro dato importante, tu guía informativa debe aportar valor a tus clientes o a los propietarios que deseas captar. Ser una guía informativa y no una guía comercial. Dedica sólo media página al final de la guía para promocionar tu servicio inmobiliario, para decir lo que puedes aportar y cómo lo que haces te diferencia de la competencia en tu zona. Ponle un título atractivo a tu guía y diseña una portada de calidad porque las primeras impresiones importan. Una guía de unas 25 o 30 páginas máximo es suficiente y cuida el formato interior de forma que sea fácil de leer. Aprovecha la ley de la reciprocidad. Los portales inmobiliarios no son el único medio para captar clientes. Los embudos inmobiliarios de captación son mucho mejores y un elemento esencial en todo embudo de captación inmobiliario es la guía informativa. Para más información sobre este tema haz clic en el enlace que encontrarás encima de este vídeo si lo estás viendo en facebook o debajo de este vídeo si lo estás viendo en youtube. Te agradecería que nos dejaras un comentario, que nos dejaras también un me gusta y recuerda suscribirte a este canal. Si lo deseas me puedes hacer alguna pregunta envíame un email y te responderé dándote mi opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo.